Muy buenas noches. Hoy en Documentos TV les ofreceremos el interesante reportaje titulado Presentadores con mucha pluma. ¡Ay, lo que me ha dicho! Espero que eso de la pluma Arquicia no vaya con segundas, porque yo tengo pluma. Pero de escribir, porque yo soy periodista. Sí, uy, sí. Oye, cuidadito Arquicia, que yo soy bajito pero tengo muy mala leche, ¿eh? Vaya, como un tetrabric caducado. Sandoval, presenta el programa que me estás agobiando. Bueno, pues que empieza Homo Zapping, un programa que no me había perdido hasta el día de hoy, pero que visto lo visto... ¿Visto lo visto qué? ¡Nada! ¡Que me encanta! ¡Ah, dentro cabecera! ¡Dios! ¡Qué carácter con el chiquitillo que es también! ¡Homo Zapping! Hola, amigas, bienvenidas un día más a este Mi Programa, que dirijo yo misma y que hago con la ayuda de mí misma y nadie más. Ana Rosa, Ana Rosa, una cosa, mira lo que hago. Belén, por favor, y luego te quejas de que te llamemos mono de feria, hija. ¿Mono de feria? Mira, voy a decir algo, por última vez ya. Mi niña no es ningún mono de feria. No, tu niña no. Tu niña no. Mono de feria, tú. Yo ayer estuve cenando con Enrique del Pozo, ¿vale? Y le he hecho una entrevista que te cagas. Ni siquiera he sido capaz de aprender a bailar el hula hop con Enrique del Pozo. Pero tú, ¿de qué vas? Mira, Patiño, Patiño, ataca. Parece un rover, ¿sabes? ¿Un rover? Sí, parece un rover. ¿Es un rover? ¿Es un rover? ¿Es un rover de esos, un rover de esos violentos que atacan, ¿me entiendes? Un baile, un baile. Pues mira, Belén, Belén, Esteban, mira, tengo aquí otros documentos, ¿sabes? Que certifican que tú no sabes prepararte las entrevistas. Ayer, a la entrevista de Enrique del Pozo yo llevé una libreta y un bolirazo, ¿me entiendes? ¿Qué más se te ha que llevar? A ver, Belén. Hija, documentación, tienes que documentarte. Va, pero si era Enrique del Pozo. Ah, sí, dime, ¿qué es la gallina coco guagua? Venga, dime, dímelo. ¿La gallina coco guagua? Sí, dímelo. ¿Qué es la gallina coco guagua? Una sopa de sobre. Bueno, pues esta ha sido la película de esta noche. El Hombre Tranquilo, de Tranquil Mal. Y para valorarla tenemos como cada lunes a Javier María. Javier, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te ha parecido esta versión desde el punto de vista profesional? Bueno, si quieres que te sea sincero, la verdad es que no he entendido ni papa. Y yo tampoco, macho. ¿Un cigarrito o qué? Pues venga. Bueno, pues como esta película es un ladrillo y no la vamos a comentar, la semana que viene comentaremos la película de Jean-Jacques Truffaut, una película en francés. ¿Tú sabes francés, María? Sí, Ampetipe. Ampetipe, sí. ¿Qué sabes de francés? Que es que le midí. ¿Que es que le qué? Que es que le midí. Ese va a ser el título de la película. Que es que le midí. Va, vamos a invocar al espíritu. Ay, ay, yo recuerdo el espíritu que teníamos que invocar. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¡No! No me acuerdo. Yo estoy flipando, chicas. Estoy viendo luces verdes, amarillas. Amarillas, rojas. Estoy flipping de color. Pero si lo que estás viendo es un semáforo. ¿Quién ha invocado un semáforo? Es que lo he invocado yo. Hoy te digo, te digo. Y boca ahora a un paso de braz. Seguimos siendo líderes de audiencia. Gracias a vosotros y gracias a colaboradores como Boris y Taguirre. Gracias, Javier, y gracias a este público tan maravilloso y a gran nivel intelectual que tenemos en Marte. Javier, ¿puedo bajarme a los pantalones? No, vamos a ser ingeniosos. Adelante, Kiko. Pues mira, Nuria, tienes menos erotismo que Homer Simpson. Sí, sí, muy bien. Pues tú tienes más dientes que Timurón 3, ¿vale? Chúpate esa. Pues tú. Un momento, Kiko. No funciona. Demasiado ingenioso, ¿eh, Boris? Entonces, Javier, ¿puedo desnudarme ya? Sí, venga, Boris, desnúdate. Y Kiko, Nuria, os podéis insultar. Adelante. Eres una guarra, una golfa. Gracias, pichacorta, impotente. Eres un impotente. Fea, feto malayo. Muy fea, pero mis fetas ya se han repasado todo el Real Madrid. No, no, no. Lo que pasa es que con tanto rayo uva tus tetas parecen dos albóndigas chamuscadas. Sí, pues que se lo pregunten a Beckham. ¿Eh? Beckham, llama. No, Nuria, Beckham no va a llamar esta noche. Pero lo que tú puedes hacer es desnudarte. Adelante, Nuria. Javier, ¿puedo bajarme ya, los cabroncillos? Sí, Boris, bájate los cabroncillos. Y tú, Kiko, quítate la dentadura. Más abajo, Boris, más abajo. ¡Wow! ¡Morra! ¡Venga! Nuria, ver, Muret y Kiko, la sueye. Pero falta todavía algo aquí en Crónicas Marcianas. Falta algo más. Harda hace tiempo que me prometiste un beso. Jorge Javier Vázquez quiere un beso. Muy bien. Bienvenido a la televisión de calidad. Dentro de ti hay una estrella y ahora nos vamos a publicitar. Pero antes de ir a publicidad vais a escuchar un chistecito que yo tengo preparado de verdad, de arte. Se van a mirar. Van a aprovechar la publicidad. Mira por dónde. Son dos chinos que se acaban de casar. Un chino y una china. Se han metido en la cama, ¿no? La noche de boda. Y le dicen chino. El chino le dice a la china. Dice, Cariño, yo te voy a hacer lo que quieras hoy. ¿Tú qué quieres? Y le dice la china. Pues ¿qué es lo que me haga el 69? Y dice el chino. El chino confundido también, ¿sabes? Le dice, ¿tú quieres que te haga el pollo con almendra? Dale, qué arte el chino ahí. Ay, que tengo el poder. La ha cogido, ¿no? Porque el pollo con almendra, el 69 es el número de restaurantes chino del pollo con almendra. Yo no puedo con los chinos. Yo veo un chino que me tengo que quitar. Porque me entra risa, me entra risa. Yo con los chinos no puedo, ¿verdad? Bueno, y ahora sí. Ahora sí, la mamá publicidad. Oh, ya. Jacinto, quieto, ahí somos de la brigada criminal. Jacinto, lo sabemos todo. Tu socio ha cantado. Vamos, deja este cuchillo donde podamos verlo. Sabemos que el jamón que vendes no es ibérico. Tienes la puta báscula trucada. Y además, envuelves los chorizos en dos papeles gordos para que pesen más. Cuidado, Charlie, tiene un arma. Alma, arma. He salvado la vida, Pope. Oh, Dios mío, Pope. No es un arma, es una jodida morcilla. Sí, pero de las picantes, Charlie. Yo también tengo otra morcilla y pica. Con la B, acción con la que una persona intenta poner en ridículo a otra imitando sus movimientos y palabras. Burla. Correcto. Con la M, escarnio que se hace de alguien con palabras, acciones o señales exteriores. Mofa. Correcto. Bueno, ya está bien, ¿no? Pero, ¿quieres dejar de imitarme? Bueno, me piro, no hay quien soporte a este tío. Hemos terminado por hoy, hasta mañana. ¡Ey! Bueno, usted se aparta o no se aparta, porque no tiene que fregar. Oiga, usted no se burle de mí, ¿eh? Mire que le doy. ¡Que le doy! ¡Ah! A continuación, veremos el documental que me... ¡Ay, otro documental! Mira que eres coñazo. ¿Coñazo? Yo no soy ningún coñazo, queridas amigas. Yo soy culta. Yo hago leer. Yo, AR. Mi revista. AR. Amados retoños. AR. Apártate. Retaco. Por favor, Ana Rosa. Esto resulta muy embarazoso, pero el invitado de hoy soy yo. Mira, Víctor, las manos quietecitas, ¿eh? Átate las manos. Queridas amigas, aún recuerdo con cariño cuando el tapón este colaboraba en mi programa. Oye, Erquicia, ¿qué se está metiendo conmigo? Dile algo. Insúltale, Ana Rosa. Qué pigmeo que eres. ¡Ay, lo que me ha dicho! ¡Enano! ¡Ay, lo que me dicen! ¡Vale ya zapis! Tenemos el escalofriante reportaje titulado El Fórum de las Culturas. Un apasionante relato sobre un evento que nadie entiende muy bien. Patricia, es que yo estoy pensando si esta se ha tirado a mi madre, lo mismo está preñado de mi padre. ¿Y qué va a tener? ¿Qué va a tener mi hermano? Si el niño puede ser mi hermano, ¿y tú quién eres? ¿Mi madre? ¿O qué? ¿De mi madre? Si tú eres la madre de mi hermano, tú eres mi madre, ¿vale? Tú eres la yerna de mi madre, ¿no? No, tú eres la yerna. ¿O qué? Patricia, que nos toca, no sé qué. Es que Ana no me ha... Patricia nos desagre, ¿no? A ver, chicos, ¿sabéis que podemos hacerle la prueba de ADN a ese futuro hijo? ¿El Adelín? ¿Qué lo que es? ¿Queréis que la hagamos? ¿La hacemos? Yo qué sé, es que la... ¿Podemos preguntarle al público? Por supuesto. A ver. ¿Hacemos la prueba de ADN o no? Venga. Quillo, quillo, quillo. A ver, por favor. Yo me tiro de la moto. Yo me tiro de la moto. Venga, venga, la hacemos, la hacemos. Vamos a hacer la prueba de ADN. Vamos a hacer la prueba del ADN de ese hijo. Miedo me da, eh, miedo me da, Patricia, porque... Bueno, pues, por favor, que pase el doctor. Tengo que extraeros una muestra de líquido. Lo chupo, ¿no? Sí, chupo. ¿Y ya qué hace? Que no, que chupa la boca, lo me da la boca. Bienvenidos a bordo. Por Dios, Juli, somos el doctor y el capitán. Y acabamos de atregar al barco. ¡Lacones! Amor es el barco del amor, embárcate y te vas a enamorar del lobo. ¡Qué gran churro! ¡Ay, la pobreza! Capitán Snoopy, esto ha sido un auténtico viaje. Está bien, capitán, está bien. Es chupi, eso está bien. No nos podemos aguantar de tanta felicidad. Ella sí que no se puede aguantar. ¡Ole! Las copas no. ¡Ay! ¡Se llevaban las copas los españoles! ¿Has de celebrarlo, muchachos? ¡Ey! ¡Sin naufragar! ¡Sin naufragar! Creo que el doctor ya tiene los resultados de la prueba de ADN, ¿no es así, doctor? Afectivamente, Patricia, efectivamente. ¡Oh, me da, me da! Bueno, pues proceda, doctor. ¡Patricia, Patricia! Sí. Yo le quería decir otra cosa a Rubén antes de que lo diga a la de las pruebas. No será un poema, ¿no? No, te lo voy a decir de normal. Venga. Rubén, te lo digo en televisión. Aunque yo no sepa de quién es el hijo, yo a ti te voy a querer igual. Bueno, la verdad es que la Jessy tiene tal lío de ADN en su estudio que es imposible saber de quién es el niño. Pero lo que la prueba sí ha confirmado es lo siguiente. Rubén, Jessy, ¡sois hermanos! Es que lo sabía, es que lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, ¿eh? Hermano, ¿cómo? Hermano, ¿cómo vamos a ser? Entonces el hijo, el hijo, el hijo si somos hermanos ¿de quién es el hijo? El hijo que es mío. Yo fripo. Eso nos pasa por jugar con los ADN. Y vamos a despedir el programa de hoy con un reconsejo. Si cuando estáis construyendo la caseta para el perro os dais cuenta de que no tenéis perro y lo que tenéis es un gato, no os preocupéis, amigos. Eso quiere decir que sois un poco gilipollas. Lo mejor es que consultéis a un especialista. ¡Ahora, amigos! ¡Hasta la próxima, familia! Buenas noches y bienvenidos a la línea de la vida. Vamos con Tauro. Tu ascendente en esta semana es Piscis, pero de refilón le roza un poco Géminis. Y ya te digo que sí le roza. Ese Géminis es mi marido, ¿sabes? Y te advierto una cosa, Manol. Digo, Tauro, como vuelvo a ver que le metes mano a mi Antonio, digo, Géminis, te meto unas runas que lo vas a flipar bonita. Pues escúchame bien, Antonio, digo, Géminis. Anoche yo, bueno, los Virgo, conocimos al ver, digo, a un Aries. Sí, sí, como lo oyes. Y ese Aries tenía un ascendente. ¡Ay, vaya ascendente! Eso ascendía y ascendía y ascendía hasta Saturno. ¡Qué influjos planetarios! ¡Qué conexión astral! ¡Qué polvo de estrellas! Anne, ¿estás preparada? Sí, pero, corazones, ¿me podéis poner este rosco un poquito más dulce? Es que lo veo muy agresivo. Achatarlo por aquí, ¿no? Así está mejor, Anne. Muy bien, perfecto, corazón. Bueno, pues vamos allá. Con la C, órgano principal del cuerpo humano que bombea sangre. Corazón. Correcto. Con la C, sinónimo de intuición. Corazonada. Correcto. Con la C, nombre con el que llamas a tus espectadores. Corazones. Correcto. Con la C, bollo en forma de cangrejo. Croazón. Correcto. Con la C, pedir la hora en andaluz. Corazón. ¡Correcto! Gracias. Gracias, gracias, corazón. Gracias. Gracias, gracias a todos. A ti también, gracias. De verdad. Y es que en este programa nos encanta reunir a personas pasas, ¿verdad? A los padres con los hijos, a los morosos, con el cobrador del frac, que también tiene en su corazón, ¿verdad? O a Comersindo García, que lo tenemos esta noche aquí, un camionero de Villajoyosa. y lo vamos a reunir con alguien que le quiere mucho, ¿verdad? Muchísimo, ¿verdad? ¿Ya? Cuando tenías exactamente las siete años, ¿verdad? Perdiste a un ser muy querido que te ha dejado realmente traumatizado, ¿verdad? No sé. No sé. ¿Cuál es el trabajo? ¡Ah! ¡Calla! ¡Oh! ¡No! Un perrito de peluchito que abandoné. ¡Gusi! ¡Mi busi! Han pasado muchos años, ¿verdad? Y gusi ha crecido, se ha hecho grande y esta noche nos tenemos aquí. ¿Dónde estamos? ¡Un aplauso para gusi! ¡Mi busi! ¡Ay! ¡Cómo que coño! Venga, tranquilos, tranquilos. Pero gusi, a mí me ha costado mucho rehacer mi vida, ¿eh? Sí, gusi. Ha sido muy duro. Ha sido una vida muy perra, ¿verdad? Muy perra. Yo me he llevado ocho años en la parte de atrás del coche moviendo la cabeza. ¡Gusi, yo te quería! ¡Para un error! ¡Calla! Un error. Tranquilos, tranquilos. ¡Para un coche! ¡Vas a ir otra vez! ¡A mover la cabecita y tú quítate de en medio! ¡No más que incontriendo! ¡No más que incontriendo! ¡El amor es así! El amor es batalla, es... ¡Despierta la ciega! ¡Que el miedo! ¡Quiero la bajar de la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú quítate de en medio! ¡No más que acusando al perro! ¡Hombre, ya! Bueno, vamos a ver. Sandokan. ¡Ay! ¿Quién? ¡No! Bueno, como te llames. Además de ser periodista del corazón y no levantar un palmo del suelo, ¿qué más eres en la vida? Hombre, dicho así, no sé, también sé programar el vídeo. A continuación, el reportaje titulado Curriculums Absurdos. ¡Ay, mira! Como sigas así, te desenchufo que pareces el C3PO vestido de agente de seguros. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? ¡Qué miedo! A ver, ¿dónde tiene el interruptor al Madelman este? ¡Eh, salte ahí detrás! ¡Ay, quítate! ¡No me toques! ¿Qué me ha colgado? Oye, ¿alguien sabe cómo se resetea? ¡No me he colgado, hombre! ¡No me he colgado! Es que tengo narcolepsia muscular. A continuación, zapping. La vida es como un moco, espesa, intragable y a veces no te deja respirar. Así es como define la existencia humana nuestra invitada de hoy, Lluvia Pérez. Buenas noches, Lluvia, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sábanas limpias y la luz oscura que alimenta mi ego. Ok, ok, sí, sí, claro. Si la vida es un moco, ¿tu cine qué es, Lluvia? ¿Vix Spray nasal? ¿Tienes papel? ¿Eh? Que sí tienes papel. Pues sí, muchos más que tú, Chata. Los directores, de hecho, se mueren por darme papeles. Me alegro por ti, pero ¿tienes papel? Mira, esto no es una fiesta hippie, aquí no se puede fumar, Lluvia. ¿Qué quieres? ¿Papel para qué? Para apuntar, papel para apuntar, que es que me gusta apuntar las notas de la realidad, se rompe con la frontera. Muy bien, hablamos de tu nuevo corto, esta vez ha rodado en blanco y negro, curioso, dinos por qué, Lluvia. Esa es una anécdota que me hace reír mucho cuando la recuerdo, me equivoqué de rollo. Menuda anécdota de mierda. Bien, pues vamos entonces con el cortito de rigor con todos ustedes, el pip, que la disfruten. Perdona, el pip, no, el pip, tresis, es que si no, no se entiende el concepto, ya nos ha pasado varias veces. Bien, que lo disfruten. Bien, bueno, pues hasta aquí el pip. Buenas noches. No me toques lluvia, por favor. Es que no es pi, es pi contra sis, es que si no, no se va a entender. Ok, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, espero que disfruten de la película que viene a continuación. ¡Que te he dicho que no me toques, lluvia! Es que fui al foro. ¿Y? Como te dije en el último programa que iba a ir, ¿y? He ido. ¿Y? Muy variado, muy variado, mucha escultura. ¿Y? ¡Que no me toques! Una pregunta, ¿tú crees que la leyenda de que se aparece en una chica muerta en una curva es verdad? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, y espero que disfruten de la película que viene a continuación. Gracias y hasta la semana que viene. Te he dicho mil veces que no me toques, que no me toques. Cuidadín con los piercings que nos infecten, que no es cualquier cosa. Estás enferma, lluvia, estás enferma. Venga, Chechu, ¿vamos a acabar los deberes? Yo no me llamo Chechu, que soy Nando. Ay, para mí siempre serás Chechu. Ahí va el problema de matemáticas. Si un tren tarda 50 minutos en llegar a su destino, ¿cómo crees que se llamará a la mujer del jefe de estación de Soria? Ana, no lo sé. ¿Me enseñas el canalillo? Ay, ¿otra vez? Bueno, está bien, te lo enseño, pero luego me tienes que acabar los deberes. Vale. Me pones, Ana, me pones... Te pongo otro problema de matemáticas, diablillo. ¿Qué trabajador estás hoy? Magollón. Oye, Ana, ¿sabe qué significa? Ay, diablillo, soy bióloga. Las hemos cazado. Aquí hay tomate, revela un tenebroso complot. Muy, pero que 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 muy fuerte, 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 fuerte. Carmen, como te encasquillas. ¿Saben qué dos personajes hemos pillado con la cámara oculta en plena confabulación? ¡Ta-ta-ta-tán! La Esteban y la Campa. Yo no tengo en cuenta realmente. Bueno, estoy un poco mejor. Este gesto, por ejemplo, me duele mucho. La sed. Sí, pues no lo hagas. Mira, mira qué tancas me he comprado. ¿Te gusta? Calidad superior, ¿eh? Y tócalos, por aquí no es por lo normal, es que es toalla, ¿eh? ¡Cállate! ¿Te gusta? Sí, pero yo desde que le saco la pasta a Jesulín que ya no compro en el mercadillo, todo me lo compro de marco. Ay, pues a mí es verdad, mire, mañana me voy a comprar una esclava, pero de las que pesan, ¿eh? De las de verdad. Para que se lo quede la Jesulina, pues más vale que te lo quedes tú, yo o mi hija, ¿me entiendes? Es cierto, que te tengo que dar tu parte de los tres kilos que le he cisao. ¿Solamente le has cisao tres kilos, tía? De euros, te estoy hablando en euros, que yo soy muy moderna y ya no hablo en peseta. Ay, qué susto, es verdad, no me acordaba que tú eres auxiliar de clínica, tienes mucho mundo. Estoy bien, gampa. ¿Alex? Horacio, hemos encontrado otro. Oh, Dios, ¿otro? Es el tercero de la semana. El quinto. ¿El quinto? Ajá. Ah, sí, sí, perdón, el quinto. ¿Crees que es obra del mismo psicópata? Es pronto para decirlo, tendría que tomar huellas, pero no sé, uff, con este bochorno, como que no me apetece. Date un baño. ¿Qué me dices? Que te des un bañito, mira, hoy por ti, mañana por mí. Sí o qué, pues oye, hoy te voy a coger la palabra porque estoy muy acalorada. Tierra tranquila. Uy, estás negra, ¿eh? Uy, si es como el sol me ve me pongo negra, 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 negra. ¿Negra de verdad? Y me dura, ¿eh? Venga, tranquila, yo me quedo con esto. Qué masacre. Qué tipo de desaprensivo ha podido hacer algo así. Es que nadie va a pensar en los niños con lo que cuesta hacerlo. Eric, estate alerta. Puede volver a pisar otro castillo en cualquier momento. Alex, a lo hondo no, a la orillita, pa' la orillita. Ahí. El próximo jueves tendremos en estrenos de cartelera una bonita película de dibujos animosos. Es una película para toda la familia hecha con ordenadores, ¿sabes? Con unos personajes que no son actores, sino que son unos dibujos muy bien hechos con unas cosas de infrarrojo o firmática, ¿eh? Que lo hacen que parecen de verdad, vamos. ¿Qué? ¿El título? ¿El título? Sí, bueno, el título es un poco, es un mocho, es el nombre del mocho, es un mocho verde maravilloso que sale con un burrito, mira, que lo mira, parece de verdad alburro, ¿eh? Es que te da esta impresión. Pero Raquel, di el título, ¿el título? Que sí, bueno, el título es lo de menos, en realidad, ¿no? Lo más grande mensaje que tiene es que la belleza está en el interior del monstruo. di el título, va, el título. Bueno, voy a decir el título, a ver si me sale que el título, el título de la película se titula... ¿Preparada, Inga? Ya. Venga, con la F, salchicha típica alemana. Frauford. Correcto, con la B, salchicha típica blanca. Blasbot. Correcto, con la CH, salchicha típica española. Chistora. Correcto, con la P, salchicha típica. Pollón. No, es país, salchicha del país. Pollón. Que no, que te digo que es país. Bien, 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 pues, bien, como tú digas, va a ser pollón. Ya. Sí, sí, pollón. Dos. Es que tampoco, es que este título es muy difícil, lo hacen ya mala leche, vamos. Esto no es un título, esto no me atropella, ¿no? O no me atropella, o me atropella, pero es que, escrito es así. Dos. ¿Eh? Hoy me ha subido una flemilla. Me he hecho daño hasta en la garganta, es que os voy a denunciar por malos tratos, es que está presentado, esto se está convirtiendo en un peligro, vamos. Es que también le podrían haber puesto al monstruo Paco. A continuación veremos el documental titulado La invasión gay en las televisiones. Ay, los gays, qué glamour. Me encantan a mí, yo siempre pongo yo uno en mi programa, a mí. ¿Pero qué dices? Tampoco hay tantos, no sé, Jesús Vázquez. Jorge Javier Vázquez. Sergio Alís. Boris Izaguirre. Juanma y David. Bueno, pero ya está. Raquel y Noemí. Paco Porras. Leonardo Dantes. ¡Ya! Se acabó. Una caballa imagen que estáis dando del colectivo. Como si tú fueras el glamour en persona. Y se me olvidaba el gay más importante. Pocí. Ay, sí, Pocí. Amarrosa, ha tirado la fruta. Pocí. Pocí, el homozaping se ha acabado por hoy, les esperamos aquí la semana que viene. Pero Pocí es gay, yo pensaba que era un friki. Bueno, es un friki guy. Pero es un friki guy, no es un helado. Si quieren ver más a Víctor Sandoval a partir del lunes por la tarde, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?